Encuentro en el pastizal Miradas que se olvidarán Sonrisas que vienen y van Y tus hojas secas me lastimarán Deseos de una libertad Cercana a la animalidad El tiempo te pone en su lugar Y la casa tuya, y la casa tuya, y la casa tuya Me recordará El sin sabor con el que sangra el sol En mi penar se agranda el caminar Los hilos de mi soledad Se extrañan sin saber hablar Corriendo por el mismo pastizal Y tus ojos tiempo Y tus ojos tiempo Y tus ojos tiempo me desgarrarán El sin sabor con el que sangra el sol Mi penar se agranda el caminar El sin sabor con el que sangra el sol Mi penar se agranda el caminar Y el sin sabor con el que sangra el sol Y el sin sabor con el que sangra el sol Y luego me fusiono a vos Y aunque el sol te confunda Yo te canto esta canción Todo sigue así Mientras yo Encuentro un vendaval Que me lleve Y es que a veces sos esquivar Es que a veces sos la arena escurrida de mis brazos Y el sin sabor ¡Sale! ¡Solves! 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 Somos feculiares Somos feculiares Somos feculiares